Hola, bienvenidos al canal El Porter Click. Lo transmite Señor Tijuana y estamos en un in-play de Dead Fight Island. Estamos en el armario porque... La forma Michael Myers se ha pasado por delante y nos estaba... ...estalkeando. Nos estaba acusando. Acaba de tumbar al compañero de Acebon. Tenemos solamente un generador tumbado. Un generador tumbado, un generador hecho. Y lleva un albombi por ponerlo para acá, pero de derechito. Va a salvar el compañero. El compañero va a robarle. ¿Para que no viene? ¿Viene? ¿En serio? Ha explotado el... Sí, efectivamente. Ha explotado el generador. Y la forma ahí está acusando. Y va a salir también entre medias. Lo pienso. ¿Qué llamar a íntegro a tres? Ya sabéis, podéis tomar un golpe como ha íntegro a tres. Voy a ir al fondo A. Y se vuelve al final que yo vuelvo. Termina de hacerte esto. Yo no iré para allá. Sinceramente. Acaba de tumbar a... Dome Shine. Y lo que tarda... Vamos a... Al menos a reparar si el lag lo permite. Mientras cuelga Dome Shine. Y hacemos otro generador. Entre tanto. Entre los tres. Acaba de colgar Dome Shine. Y hasta que no se le pase el mojo. Hasta que no se le pase el... El malintegro a tres. Nos vamos a... Acercarnos a él. Y tenemos un lag de... Vamos, horrible. Se le pasa el lag. A vuelta en el 2. He dado a alguien. Creo que al compañero de ahí. Ya tengo uno. Vamos a acercarnos a él al lag. Porque me estoy siguiendo el otro. Está rompiendo la moneda. Más lava al compañero del otro. Lo coge. Lo coge al compañero. Volvamos al señalador. Si el lag lo permite, por supuesto. Porque el lag lo permite, por supuesto. Porque el lag lo permite. No se le ocurre. Esta B que no para. Nos ponemos si el lag lo permite. Nos ponemos por aquí, que no ve lo menos. Vamos para allá. Há un momento a sacarlo. Porque va a haberlos. Los ve. Los está viendo. Veo yo. Veo por ellos. Va por ellos. Pues sí. Que abrochados por acompañarse junto a la generosa. ¿Te cuido o no te cuido? Te siento, con este lado no se puede. Ahora voy a tomar el compañero. Voy a colocarlo ahí, va muy directo aquí. Ahí viene, vámonos. Y con este puto lag, que no sabemos dónde están. No sé si se ha rompido el generador. O dónde estará. Acá me va la compañera, ahí va el de tres. No sé si está apareciendo ahí el de dos. No parece que están poniendo. Así que debe estar de oro por aquí. Vamos por el generador. Este debe estar con Dong-Shan. No, con Dong-Shan. No, con Dong-Shan. No, con Dong-Shan. Así va. Vamos a intentar reparar. Aunque con Mind interior 3 yo tampoco me arreglaría mucho. Sinceramente. Se le pasa a Mind interior 3, vuelve a Mind interior 2. Ya le tomamos un golpe. Ya va un poquito más lento. Y este en general estamos apuntacar. Sería muy bueno lo que estuviesen haciendo nuestros compañeros otros. Lo que queréis que os haya venido. Ahí tenéis convivido, a cero. Voy a ir a parar. Así que voy a darme vuelta. Efectivamente lo persigue. Vamos al otro generador, mientras tanto. A aquel. Si el lag lo permite, por supuesto. ¿Dónde está el senador? ¿Dónde está el senador? Ya tenemos uno. El otro. Me gusta esto. Vamos a ocultarnos un momentito. Me acaban de ir con la derecha. Debo. No lo coge. No sé si puede ser que no lo cojan. Porque puede ir directamente a por este. Acá lo tomo al otro. Ha muerto Fekon. Voy a tomar a Gafone. Bien. Bien, hasta acá. Estoy pasando adentro. Vamos con dos o tres. Vamos de aquí. Porque no hay directo señalador. Vamos a actualarnos en el... ... ... ... Lo saca, voy a por el generador. Vale, he tirado el 3 otra vez. Turma el calzone. Recoge el calzone. No se me da tiempo de acabar el generador antes de que lo publique. Vale, hay un efecto. Voy a botarme un poco. Sigo en baño de la zona. Va a rotar el generador. El compañero... Se lo ha pasado. El baño de la 3. Prepara, 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 que prepare el coño. Va a botar el calzone. Va a quedar en su lado. Ayuda a reparar, joder, que muere. Y va a venir directo. Y el baño. Debe un generador y ahí creo que tiene una trampilla. Vamos a ver. Va a venir a por nosotros, seguramente. Efectivamente, hay que tener una trampilla. Vamos a ver si hay un tiempo. Cuando estelar es imposible. Vamos a bajar esto por el galón. Le da... No sabe ni cómo. Pero le da. Vamos a echarnos. Nos estalquea. Nos vamos. Hasta que se ponga en el 3. Nos da. No sabe por dónde vamos con el punto de trillac. Tiene que estar saliendo la puerta. Tiene que estar saliendo la puerta. No hay puerta por aquí. Nos acertamos. No sé si nos está siguiendo. Hay una puerta. No sé si está abierta. Me va a dar. Se ha ido. Se ha ido la hija de puta. ¿Para qué vas a esperar, no? Me va a matar justo en la puerta. No podías esperar. Un poquitito. Simplemente salvarme. No podemos hacer escape. No ha aparecido. Así que hemos ido. Porque esa hija de puta de Dona San. Se ha ido. Ya está aquí este gameplay corelico. Este mini gameplay corelico. De la F. De este maldito juego. En el que la gente se ha ayudado a lo que hagas. Así que espero veros en el siguiente gameplay. Y no corroborarlo tanto. Se despide el señor Tijuana. Desde el canal El Pueblo de Click. Si os gusta. Subcrio yo. Gracias. Gracias.